Pues ahora andamos de manteles largos en Telediario, porque ¿quién creen que me vino a visitar? ¿Quién? Digan todos. Víctor Alexis. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, ya está vacunadito Víctor, porque me dice que se fue a vacunar el lunes. ¿Te quitas tantito tu cubrebocas para que te escuchen? Claro. Oye, Víctor, bueno, ese es tuyo, te lo presto. Me dijo tu papi, y aparte me dijo un pajarito, que eres bien aplicado en la escuela y que tienes muy buenas calificaciones y que de regalo de graduación pediste el venir a conocernos y conocer el estudio de Telediario. Sí. Yo hubiera pedido algo, un viaje, no sé. No, esto me gusta. ¡Ay, Víctor! Ya me ganaste, Víctor. Oye, ¿te ha gustado el estudio? Sí, está muy padre. ¿Sí? ¿Y en qué año estás? En segundo de primaria. ¿Sí? ¿Y tienes puros 10 y 9 y todo eso? Sí, puros 10 y 9. Es muy raro que me saque una calificación abajo de 9. ¡Ay, ándale! Es muy raro que se saque una calificación abajo de 9. Aquí mis compañeros eran conocidos por sus 6s. Y esa era la máxima calificación que tenían. Y ahora son muy conocidos por sus 6s todavía, por sus 6s. Oye, y Víctor, cuéntanos, ¿tienes hermanitos, hermanitas? Nomás tengo una hermanita que se llama Luciana. Luciana. Fíjate, yo tengo una sobrinita que se llama Lucía. ¿Y tu hermanita en qué año está? ¿En pre? ¿En el kinder o todavía no? Va a pasar el kinder estos días. Ah, y ahora en agosto que ya entre, en verdad, porque ya van a entrar más pronto. Oye, Víctor, me da mucho gusto, de verdad, que nos hayas visitado. Me encanta cuando luego nos dicen que les gustaría venir a visitarnos, a conocernos. Y pues qué bueno que tu papá te trajo y te hizo tu sueño realidad. Que, insisto, hubiera pedido un pastel, un viaje, un artista, no sé, Víctor. No, ¿tú querías venir aquí? Ajá. ¿Y quieres trabajar aquí o qué? Eh, no, no, sí. Bueno, lo va a pensar, porque todavía no tiene... Oye, puedes entrar por un compañero que tengo que se llama Mauricio. Te me haces más maduro, tú. Pero bueno, nos dio mucho gusto conocerte, Víctor. Ojalá que vuelvas a visitarnos. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? A tu mami que está en la casa, a tu abuelita. Le quiero mandar un saludo a mi mamá. Pues voltea ya para la tele para que le digas. Le quiero mandar un saludo a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Brenda. Brenda, ¿qué? Brenda. Ya se te olvidó. Es que lo pone nervioso, todos le están hablando. A ver, ahora sí, Víctor. ¿Ven? Pues, ¿cómo? ¿Cómo te apellidas tú? Ugo. ¿Ugo qué? Ugo Acosta. ¿Y tu mamá se apellida Acosta? No, mi mamá se apellida Ugo. Ah, bueno, pues. Luego hablamos de este tema. Pero quiero darle las gracias a Víctor por habernos visitado. Víctor, muchas gracias, hermoso. Y ojalá que vuelvas de nuevo a visitarnos. Nos daría muchísimo gusto. Y qué bueno que ya te fuiste a aplicar tu vacuna. ¿Te dolió? No tanto. ¿No? ¿No te dolió? Me dijeron que contara hasta 15 y cuando conté uno ya me la habían puesto. Bien rápido, ¿verdad? Pues hay que invitar a los demás pequeñitos como tú para que se vayan a vacunar. Sí. ¿Verdad? Diles, váyanse a vacunar, no sean miedosos. Váyanse a vacunar y no sean miedosos. Ya ven. Y bueno, Víctor, muchas gracias por venir a Telediario. Nos da muchísimo gusto recibir a pequeñitos tan inteligentes, tan adelantados en su conocimiento. Y de verdad, gracias por haber pedido de regalo de graduación el que te trajeran aquí a Telediario. Muchas gracias. Mira, yo estoy así y aquí tengo otro. De nada. Bueno, nos vemos pues, Víctor. Hasta luego. ¿Qué te parece si mandas a un corte tú? ¿Un qué? Vamos a un corte comercial. Enseguida regresamos. Vamos a un corte comercial. Enseguida regresamos. ¡Eso es, Víctor!